Hola que tal, bienvenidos a Brigadas Culturales Hoy vamos a pintar con hojas y flores naturales Pues este es nuestro primer material Pueden elegir de cualquier hoja y flor que tengan en su jardín o cerca Una cartulina, pinturas y un pincel Las pinturas las vamos a diluir en agua En algún molde que tengan y del color que ustedes busquen Vamos a pintar la base como ustedes busquen Y enseguida vamos a ponerle un poco de pintura uniforme a cada hoja Debe de quedar completa la hoja cubierta por un solo lado Para que se pueda transferir la pintura Por ejemplo esta que está un poco más aguada Permitan que se expanda para colocarla bien Con cuidado La empujan con sus dedos Y de igual forma la levantan Para empezar a ponerla allí Vamos a usar una más Puede ser por el lado que ustedes prefieran Les conviene más en donde se resalte un poco la hoja Si es por el frente o por la parte posterior Una vez que terminamos de plasmar las hojas Ahora tomamos alguna flor para los últimos detalles Pueden usar otro de los colores No es necesario que pongan mucha pintura Para que no se humedezca tanto su dibujo Un poco es suficiente Y bueno Así es como queda nuestro dibujo Anímate Es muy sencillo Y está muy bonito Gracias